Buenos días familia Spainish, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anaís, para todos ustedes que no me conocen, yo soy Anaís y bienvenidas a otro video a este canal. Y a todas ustedes que siempre están con nosotros, muchas gracias por estar aquí otro día más. Y hoy estoy haciendo vlog. Yo sé que les prometí por YouTube, les puse un post que iba a hacer vlog el día siguiente, pero no lo hice porque, pues ya saben ustedes, tuve que trabajar y no tenía tiempo de hacer vlog. Y estaba medio aburrido hacerles vlog y solo les grabo como antes de salir de trabajar y después de salir. Entonces hoy no trabajo en los dos trabajos. Si oyen ruido es el microwave porque estoy calentando algo. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Miren el, miren el Binks como, ira, ira. Binks, stop. ¿Puedo tomar esto? Sí. Entonces como les estaba diciendo, el día de hoy no trabajo, no trabajo en los, ninguno de los dos trabajos. Entonces lo que hice fue que le pedí a mi jefe del nuevo trabajo si me puede dar los martes off para tener a Liz el martes de descanso de los dos trabajos para poder hacer mis cosas en mi casa y para estar con mis hijos. Entonces, gracias a Dios que me lo dieron. Hoy es el 8 de diciembre y no he comprado ningún regalo. Y les digo, familia Spenglish, yo no quiero andar en la calle porque hay mucha gente por todos lados y aquí en California se está poniendo como peor la cosa con esto de este virus. Entonces vamos a ir con mucha descripción y quiero irme tempranito. Pues ya van a ser las 9, pero quiero irme temprano antes que salga la gente de trabajar o así. Pero les digo, ayer fui a Hobby Lobby porque tuve que comprar un papel para una orden que me habían puesto y estaba súper lleno la tienda. Y era lunes y yo decía, ¿y por qué esta gente no está trabajando? Nadie sabe, ¿verdad Isla? Saluda, greñuda. Entonces sí, familia Spenglish, ustedes van a ir con nosotros a nuestra aventura del día de hoy. Matías se va a quedar con mi papá porque Matías es mucho, mucho trabajo en las tiendas. Entonces mi papá me lo va a cuidar. Y sí, después les grabo, voy a desayunar algo y les grabo en el próximo clip. No sé cuándo será. Y ustedes verán. Pero sí, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por el apoyo y muchas gracias a todas ustedes que se están suscribiendo, Family Spenglish. Ya casi estamos a los 2,000 suscriptores. No sé si llegaremos a los 2,000 para el fin de este año, pero no me lo creo que ya vamos a llegar a los 2,000 suscriptores. Yo sé que no es mucho en este mundo de YouTube, pero para mí significa demasiado esos 2,000 suscriptores. Entonces vamos a ver si llegamos a los 2,000 para el fin de este año, pero muchas, muchas, muchas gracias a todos ustedes que se están suscribiendo, que me mandan bonitos comentarios. Todos, todas ustedes las llevo aquí conmigo. Pero sí, sigamos con el día y muchas bendiciones y gracias por estar aquí otro día más. ¡Ya nos vamos, Family Spenglish! Matia, mira, todas las mujeres están viendo a ti. ¡Oh, estás siendo una gran llave, bebé! Ok, Family Spenglish, ya llegamos a la primer tienda. Vamos para Burlington's, mascarillas, on, check, 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 check. Ya nos vamos, ya nos vamos a la tienda. So let's go to Burlington's, guys. Ok. Bye, close it. Familias Spenglish, ya salimos de Burlington's. Wait, am I blurry? Y ahora estamos comprando... Adivinen, ¿qué vamos a comer el día de hoy? Vamos a estar comiendo algo que se llama Chick-fil-A, que está súper, súper expensive, muy caro, pero estas niñas bougies les gusta el Chick-fil-A y no les gusta el McDonald's. Quieren una vida de lujos, de millonarias, pero no son. ¿Verdad, Pita? Pita. Ya viene el cumpleaños de la Pita. El Saturday. Pita, how old are you going to turn? ¿Cuánto vamos a cumplir? 13. 13. Ya está grandota. Anyways, vamos a agarrar nuestro Chick-fil-A y ahorita nos vamos a parquear y vamos a comer y me estoy quedando sin gas. Si ven, ya se me prendió la luz que no tengo gas. Miren, fíjense. Ya no tengo gasolina. Se me va a acabar, pero aquí ando comprando comida. Pero sí, vamos a agarrar la comida y ahorita les grabo. ¿Sauce? I want to try a little sauce. Miren, Chick-fil-A. Chick-fil-A. ¿Puedes sponsorarnos, por favor? No. No, no. Yo agarro el número uno, Deluxe. Y una large soda porque la soda de Chick-fil-A es la mejor soda que hay y el hielito. I love it. I like the soda. I never have tried the Chick-fil-A sauce. We're going to be trying to see how it works. We're parked in the mall because we have to go to Barnes and Nobles. So, vamos a comer first. Let's make sure the doors are locked para que no nos roben. Porque estamos tan bellas que nos van a robar. I'm a shanker. Los criminales. Oh my God. Quiero una ketchup. She has... Here we go. Let's try this Chick-fil-A sauce. Vamos a probarla con una franck shai. Parece nacho cheese. Oh my God. Try it. No. Try it. No. Try it. Try it, Adrina. What is it? It's gross. You don't like it? It's like ketchup con mayonnaise, no? Ugh. Look, try it. No. Try it. Try it with the fry. No. You're going to make me yawn. It's so nice open. Just try it. No, Mommy. That was nasty. That was fried and freaking... It's nasty. It is not. You guys are being exagered. They are being dramatic. No, I like chicken hearts. Ugh. That's gross. Chicken hearts are so good. I literally said four. You said six. My bro. I like how much one do you want. I want four, six. Because then we're going to eat. I'm hungry. Ugh. My sweaty little finger. Okay. Okay, we're going to eat. And in a little while, let's go. Okay, family Spanglish, ya ya y regresamos a la casa. Y estamos empacando presents. So, I didn't get everything out of the bag, but first we have this bed. Su cama nueva. For now. Todo esto fue comprado en la Burlington's. So, we got this. Le compramos este bowl, este plato para comer. Porque beans comen muy rápido y estos platos hacen que los perros coman más despacio. Porque estas partes hacen como que la comida sea más difícil en comérsela. Y la mastiquen y no se la, como traen. Entonces le compramos uno de estos. Y estaba a $5. Luego. La otra behind. Okay. Le compramos un leash. Oh, this one has cow print on it. I can just cow print. Okay. Luego. Then. So much stuff. Let's see. This. Un juguete. Okay. Bolsas. Nunca, esas siempre las necesitamos. Those are my favorite. Huelen a baby powder. Let me see. It's dog waste bag. It's the, huh? That's the other one. Yeah. Y eso. Otras bolsitas para poop. Yo creo que todo eso fue todo lo que le compramos a beans para Navidad. Which is a lot. I know. He doesn't deserve all this money. But all he has. Yeah. Yep. Todos esos babins. Yeah. Es su primer Christmas. Yep. Okay. Vamos a empacar presents. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back.